Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma que jamás debiste estudiar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría andorando verde en mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con despreción de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejan las tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú con despreción de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo